Bueno, Mariana, se lleva a cabo esta importante charla informativa para microemprendedores, de alguna manera incentivando para dar más trabajo todavía. Sí, la verdad que tuvimos muy buena aceptación cuando contamos que queríamos hacer esta charla, porque realmente, bueno, estamos pasando momentos difíciles para los emprendedores y tendrían que ir al banco y sacar un crédito, la verdad que está muy complicado. Así que bueno, nos pusimos en contacto con el Ministerio de Industria, con la Secretaría de Industria, y bueno, hoy van a brindar esta charla para microcréditos. Básicamente es hasta 100.000 pesos, 24 cuotas, creo que 3 meses de gracia, y 9% de interés, que la verdad que hoy no es nada. Así que esperando que sea buena la convocatoria y que la gente lo pueda aprovechar. ¿Legisladora de alguna manera otorgando estas facilidades justamente en una situación particular del país para que no bajen los brazos, cuando por ahí alguno se ve un poco preocupado? Sí, la verdad que hay gente que tiene emprendimientos pequeños y que la verdad que le cuesta mucho salir adelante, y generalmente son sostén de familia, entonces esto viene a darles una mano importante. Hemos conseguido muchas respuestas de gente que le viene bárbaro poder sacar este crédito. Así que bueno, esperando eso, que sea una herramienta y un nexo entre el vecino y el Estado provincial, como siempre lo hicimos para brindar soluciones. Bien, legisladora, vale destacar también de alguna manera que en esta charla informativa también se dan a conocer los requisitos, cuáles son las principales medidas que deben tomar o recaudo a aquel microemprendedor, ¿no? Sí, totalmente. La charla es informativa, ellos traen toda la información para que la gente pueda ya llevarse cómo hacer el trámite, y luego, por supuesto, la gente puede presentarlo al Ministerio de Industria o puede acercarlo a la oficina legislativa que tenemos acá en Calle Libertad, y con mucho gusto nosotros también vamos a ser un facilitador del trámite. Imagino justamente que una de las temáticas y de los planteamientos que mayores recibían ustedes en su oficina legislativa son esto, ¿no? La idea de emprender algo, y esto es facilitar el camino, evitar tener que ir a un banco y demorar y demás. Sí, la verdad que sí. Hoy, la verdad que para una persona común, acercarse al banco con la tasa de interés que tiene y con los requisitos que se piden, realmente se ha vuelto casi imposible. Entonces, me parece que el Estado provincial está atento a estas cuestiones y, bueno, entiende que tiene que estar presente para que las personas que tengan estos emprendimientos pequeños puedan seguir adelante y puedan seguir siendo sostén de familia. ¿No solamente para gente de Carlos Paz, sino también pueden venir de localidades aledañas? Sí, sí, por supuesto. Hicimos una convocatoria abierta en las redes sociales. Lo hacemos en Carlos Paz, bueno, por una cuestión de que vive la mayor cantidad de gente, pero es abierta para todo el departamento.